Este lunes se realizó el concurso regional de escoltas de escuelas primarias federales en el gimnasio universitario y después de que 283 escuelas pasaran por la etapa intersonal e intersectores, llegaron únicamente 13 instituciones para hacer gala de su rutina y tratar de representar a Ciudad Juárez en la etapa estatal a realizarse el 24 de febrero, Día de la Bandera. La situación son 13 escoltas y únicamente es región Juárez. Ahorita se define quién representará a la región para el concurso estatal que se llevará a cabo el 22 de febrero. Aún no conocemos la sede. Puede ser Ciudad Juárez, puede ser la ciudad de Chihuahua y a nivel estatal participan 13 o 14 escoltas. Quienes hemos tenido la oportunidad de darle seguimiento a esto, cada vez es un mejor nivel. Cada día los chicos se superan, los instructores resuelven los problemas que han tenido y vemos un buen nivel. Parte de una enseñanza a nuestros alumnos sobre el respeto a los símbolos patrios, el amor a nuestro México, la responsabilidad que cada una de las escoltas y que los chicos tienen es representar, primero que nada, a su escuela. En segundo lugar, a su zona escolar, a su sector, para llegar al concurso estatal. Esa misión que se les encarga a los chicos es una gran responsabilidad. Ellos lo asumen con interés y ustedes pueden observar ahorita cómo cada una de las escoltas, el esfuerzo que hacen para quedar bien. Además de ello, valores, respeto, disciplina, tolerancia. La escuela que resultó triunfadora a nivel regional con 429.5 puntos fue la Escuela Primaria Teófilo Borunda Turno Matutino, en donde se premió además a Jocelyn Areli García Marcial, también de la Teófilo Borunda, como mejor abanderada. El segundo lugar, con 426.5 puntos, lo consiguió la Primaria Club de Leones, y de la misma institución se premió como mejor comandante a Valeria Sofía Chávez Carrera. Y en tercer lugar se premió a la Escuela Rafael Veloz, que logró un puntaje de 404.5 puntos.